La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, recuerda que cada año se establecen las recomendaciones de vacunación frente a la gripe en otoño e invierno, sobre todo para aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección, y las personas también que pueden transmitir la enfermedad a otras y que tienen un alto riesgo de complicaciones. Desde la temporada 2021-2022, la vacunación frente a la gripe ha coincidido con la vacunación contra la gripe de la COVID-19. En este caso, el objetivo de la vacunación contra el coronavirus es reforzar la protección de las personas más vulnerables y la del personal sanitario y sociosanitario, pues para reducir la morbimortalidad por el virus SARS-CoV-2 y el impacto de esta enfermedad sobre la capacidad de atención sanitaria y sociosanitaria. En todos los centros de salud, el Servicio Canario de la Salud continúa esa campaña de vacunación contra la gripe y la COVID para esta temporada y para recibir esta vacuna, recuerda que se debe pedir cita a través del 012 o en sus números de, sin tarificación adicional, que son el 922 470 012 o 928 301 012. De esta manera, el gobierno de Canarias te recuerda lo importante que es vacunarte, sobre todo en estos periodos donde empezamos a ver que volvemos otra vez a caer. Mamá, ¿ya llegó el otoño? ¿Y? Toca arremangarse. ¿Arremangarse? Contra la gripe y el COVID, este otoño toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. Recuerda, para llamar y pedir cita en el 012 y también más información la encuentras en www.gobiernodecanarias.org.